El próximo 24 de julio se realizará el segundo conversatorio de derechos humanos en el que se tratará el tema de la libertad religiosa, entre otros aspectos. El día 24 de julio, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, se estará realizando en el auditorio de la Cámara de Comercio el segundo conversatorio de derechos humanos, donde vamos a tener cuatro ponentes, entre los cuales se encuentra el consejero para derechos humanos de la Presidencia de la República y esto se va a hacer también invitando a todos los promotores y defensores de derechos humanos. Recordemos que ahora el país a nivel nacional vive un flagelo con el asesinato de los líderes sociales. Entonces, de esto se trata este conversatorio, también de activar todas las, digamos, alarmas preventivas en el municipio de Tuluá para salvaguardar los derechos de estas personas. Se espera masiva asistencia a este evento. Bueno, teniendo en cuenta la capacidad del auditorio, más o menos está proyectado para unas 100 personas, ya se están haciendo las respectivas, digamos, invitaciones y se va a dar un lead donde las personas se pueden inscribir o, en su efecto, acá en la Secretaría de Gobierno con la doctora Luz Amanda Jaramillo, que es la coordinadora municipal del Comité de Derechos Humanos, quien es la encargada y la promotora de este segundo conversatorio de derechos humanos acá en Tuluá. Eventos como estos esperan realizarse continuamente. Bueno, este es el segundo conversatorio de derechos humanos y la idea es trabajar arduamente porque en cabeza del Comité de Derechos Humanos, quien lo lidera la doctora Luz Amanda y todo el equipo de trabajo, la finalidad es promover muchos conversatorios, foros y espacios donde se promueva y divulga los derechos humanos para la protección de los líderes sociales y, sobre todo, para salvaguardar los diferentes derechos que existen hoy por ahí en la Constitución de nuestro país. La invitación es abierta para las entidades que se preocupen por la defensa de los derechos humanos. Bueno, la invitación es totalmente abierta a la comunidad en general, invitar también a todos los líderes sociales, a todos los defensores de derechos humanos, organizaciones, ONGs que hagan presencia aquí en el municipio y, por supuesto, obviamente encabeza la administración municipal y también a todo el sector privado. De hecho, la Cámara de Comercio se ha vinculado también prestándonos, digamos, parte de la logística, del mismo auditorio y es un conversatorio totalmente abierto donde se busca justamente que se vincule tanto el sector público, privado y las diferentes organizaciones que trabajan y promueven los derechos humanos en Tuluaga.